Así es, nos suena, nos suena claro. Aquí está Rafael, el divo de Linares. Bienvenido, qué honor que estés con nosotros. Bien halladas. Bien halladas. Bien, muchas gracias. Que estáis bien, se ve. Ah, qué bueno, qué bueno. Es todo un honor tener a un referente musical de varias generaciones, poder hablar de su música, de los triunfos, los reconocimientos. Pues nos llevaría a varios programas, ¿verdad? Así que hoy solamente tenemos uno y queremos aprovechar la presencia para abrir el álbum del divo de Linares. Entonces, no nada más este álbum, que es un discazazazo, que ahorita les vamos a platicar de él porque es sinfónico. Son dos. Y resinfónico, y son dos. Les vamos a presentar una serie de fotos para que las veamos todos juntos y que nos diga Rafael qué pasaba en ese momento de su vida. ¿Estamos de acuerdo? Eso vamos a hacer. ¿Ah, sí? Vamos a abrir el álbum de tu vida y después... A ver si me acuerdo, espera. Ahí le cargamos el monitor. Dice, ¿qué sentiste cuando le compraste su departamento a don Francisco Martos y a Rafaela Sánchez, tus papás? Pues una gran satisfacción. Y un deber de todo hijo. Exactamente. Exactamente. Vamos a ver... O sea, nada extraordinario. Es lo que hay que hacer. Exactamente. Es lo que nos corresponde. Es lo que nos corresponde. Ahí están las fotos de sus papás. Un beso, un beso al cielo. ¿Quiénes son esos niños? Vamos a ver unos niños que están ahí. ¿Quiénes son esos niños, Rafael? Mi hermano Juan, el de acá, José Manuel el pequeño y yo el otro. El de la orilla. ¿El más alto es tu hermano mayor? No, no, no. El más alto eres tú. Hay otro más mayor todavía. Ah, pero esos son cuatro. Pero ahí estamos tres. ¿Tres de cuánto son? Cuatro. De cuatro, tres de cuatro. El más alto es él. ¿Qué pensabas horas antes de esta fotografía? Ahí está la fotografía cuando te estabas poniendo el traje. Ajá. Antes de jurarte amor. Por fin. Por fin. Por fin salí. Se hizo. Exacto. Tu eterno amor. Por fin se hizo. ¿Cuánto tiempo fuiste novio de Natalia antes de casarte? No, no mucho. Año y medio. Mira acá. Me encanta el vestido de ella. Nosotros pasamos de ser muy buenos amigos a decir un día, oye, si somos tan buenos amigos, estamos todos los días juntos, ¿por qué no nos casamos? Ándale, qué bonito. Y vean la fotografía memorable. Esa es en Venecia. Ajá. En Venecia. Nos casamos en Venecia. Qué bonito. Qué sensación recorrió tu cuerpo. El vestido divino. Qué pasó por la mente y por el corazón de Rafael la primera vez que dijeron papá. Mira qué belleza de fotografía. Qué chulos todos. Qué guapos. Mis tres amores. Alejandra, que es la de la izquierda. Ajá. En medio está Manuel. Ajá. Y el mayor que es Jacobo. ¿Te acuerdas cuando dijeron papá? Esta es una casa mía en Málaga. En Málaga. Ah, mira, qué bonito. Cuando me dijeron papá, hasta que me dijeron papá pasó el tiempo, ¿eh? ¿Sí? Sí, decían cosas. Balbuceaban. Balbuceaban cosas. Y uno tiene la ilusión de que la primera palabra sea papá o mamá, pero de repente es agua, agua, agua. Ah, ¿en qué momento dijiste mi vida va a ser cantar? Qué guapo, Rafael. Nunca lo dije. ¿No? Porque yo desde los cuatro años cantaba. O sea, en el colegio donde me metieron era un coro. Nos daban las clases gratuitas, pero había que tener una agua. Y yo, la mía era tan buena que a los cuatro años yo era el solista de voz primera. Imagínense. Entonces, no tuve que decir, voy a cantar. Es que ya estuve cantando desde los cuatro años. Era más que... Por obligación. Ajá, era más que lógico. Porque cuando me echaban del colegio, que me echaban a menudo. Ah. Eras... Porque no estudiaba, me tenían que volver a admitir porque... Con el coro. Con el director musical entraba y decía, no podéis echarlo. Se queda. Es nuestro solista. Exacto, se queda en el solista. Oye, imagínate los compañeritos del coro. Así con quiénes. Con Rafael. Con Rafael. Y ahora sí queremos abrir este álbum y que nos platiques de Sinfónico y Re-Sinfónico. Que vean esto. Qué belleza. Son dos discos, Rafael. Son dos discos donde están los pesos pesados de mis canciones. O sea, las canciones mejores de toda mi vida, de mi repertorio. Yo sigo siendo aquel. Yo sigo siendo aquel. Yo soy aquel. Hablemos del amor. Mi gran noche. Tal te va sin mí. Payaso. Son... Esto está hecho con sinfónica y con orquesta electrónica. Con lo cual, es el Re-Sinfónico, es con orquesta electrónica junto con la sinfónica. Y hacía falta que las canciones fueran de gran peso. O sea, no son cancioncitas como estas de ahora que de usar y tirar. Sí, de acuerdo. Con contenidos. Por ejemplo, lo que está sonando. A ver, súbele, DJ, súbele. Ah, claro. Bueno, o sea, canciones de Abedén. Mira todo el ritmo que iba por dentro debido a la música electrónica. Y entonces yo creo, me temo muy mucho, que todo lo que haga de ahora en adelante va a estar señalado con la música resinfónica. Resinfónica, que sería electrónico, ¿no? Sí. Oye, y hay además varias presentaciones que estamos viendo. Electrónico, pero con jugada con la sinfónica. Sí, no es nada más punchis punchis. No, es electrónico o sinfónico. Y hasta con Gloria Trevi. Oye, tú eres muy lista, ¿eh? ¿Verdad? Soy listilla desde chiquita. Lo agarras todo. En el aire las agarras. En el aire las compongo. Y vimos algunas presentaciones que sabemos que vas a tener aquí en nuestro país, que además nos encanta que sean a inicios del 2020, que lo arranques acá con nosotros. Lo estoy terminando ahora en Madrid, lo termino el día 19 y 20, y aquí en México estamos el 26 de febrero en Puebla, el 28 en... Ahí estamos, ahí tenemos el Cintillo, Puebla, viene la Ciudad de México el 28, también en marzo estarás con la gente de Monterrey. El 7 en Guadalajara. Y el día de hoy te vas a tomar fotos con fans, ¿cierto? En Coapapa. Ahí voy a estar. ¿Y sabes que en Coapapa es donde vive la gente guapa? Es donde la mujer es guapa, Rafael. Así que prepárate. Tiene ojo a visión. Echa ojo. Muchísimas gracias, Rafael, gracias. Bueno, ya me voy a su tío. Ah, muchas gracias. Ya viste tu primer dosis. Y eso que nosotros somos más de para acá, pero para que te vayas dando una idea de lo que vas a ver en Coapapa. Sí, a ti. La gente guapa. Vale. Tío. Bueno. Luego te llamo y te llamo. Ok, ok. Gracias, Rafael. Recuerden, ya está el disco sinfónico y re sinfónico. Tienen que escucharlo y seguir disfrutando. Hay que tenerlo. Hay que tenerlo de cajón. Buen regalo. Para ahorita para la fiesta. Sí, regalo navideño. Vamos ahora contigo, Dalis y Morris. No nos envidian. No nos envidian.